La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán